Bueno, vamos a empezar. Aquí está Sandy Marquetti. Sí, yo sé que no te gusta, pero bueno. Yo, Andy, ven para acá. Pero si tú eres experto, porque siempre tú investigas. Sí, yo soy experto en la materia. A ver, Yo, Andy, cuéntame. Bueno, lo de La Habana, que lo va a tratar mi diala. Todavía estoy boquiabierta de los otros tipos de ciudades que ganó. Pero mucha gente se prepara para ir a Cuba ahora. ¿Cuánto están los precios y por qué han subido tanto? Mira, por encima de que sea una maravilla, yo te puedo asegurar que se ubica posiblemente entre las ciudades más caras, al menos para aterrizar. Porque por cada ciudadano residente de los Estados Unidos que toca Aeropuerto de La Habana, el gobierno cobra 148 dólares y ahí aprovechan las agencias y los charters y todo el mundo para empezar a llenar las cuentas bancarias. Y tengo que presentar a Ramón Salud Sánchez, de quien habría al principio. Muchas gracias por venir del Movimiento Democracio, que no solamente tiene otra campaña que se llama Entre las dos orillas, que va a ser el 10 de diciembre en el malecón de la ermita y el malecón de La Habana. Así es, va a ser de orilla a orilla para reclamar la reunificación de la familia cubana en libertad y que no se continúe explotando la familia cubana. Perfecto, vamos a estar que sí. Muchos cubanos se pasan el año entero ahorrando los días de vacaciones para visitar a su familia en diciembre, pero a pesar del valor sentimental, esto lleva implícito un elevado costo económico. Y es que los precios a partir del 15 oscilan entre los 489 y los 539 dólares como promedio. Eso es una estafa, porque tenemos familia. Siempre se están aprovechando, claro, porque el régimen cubano de allá se quiere hacer con todo esto y con toda la desgracia de todos los cubanos que estamos aquí de años y recién llegados. Uno tiene que ser inteligente y tratar entonces de ir ya en enero y no ir en los holidays. Los días de fiesta son todos los días del año. Porque uno vaya el 24 o el 25 es lo mismo que si vas el día febrero, marzo, abril o enero, no importa. Si la gasolina sube otra vez, y la democracia no puede crecer, si la conducción juega ajedrez. A nadie le importa qué piensa usted, será porque aquí no hablamos francés. Para nadie es un secreto, el pasaporte cubano es uno de los más caros del mundo, pero a juzgar por los precios, la isla también ostenta el récord a uno de los boletos aéreos más lucrativos. Cada día son más quienes abogan por los derechos del inmigrante a este tipo de viajes familiares, pero también critican que se aprovechen de la nostalgia y las necesidades del cubano. Nosotros defendemos el derecho del cubano a ir a su patria, eso es un derecho humano, y a mandarle ayuda a su familia. Pero lo que sí condenamos es la explotación que el régimen de Cuba le hace a ese cubano que necesita viajar a Cuba. El negocio de los charters, los costos de aterrizaje, el precio de las libras, construyen una especie de negocio en el cual siempre somos nosotros quienes salimos perdiendo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que esto es un negocio de ida y vuelta, y como mismo se beneficia el régimen de los castros, hay muchos acá, en esta orilla, que lucran hasta el cansancio para llenar sus bolsillos. Ok, muy bien, pero bueno, eso fue frente a Marazul, la agencia, después vamos a hablar con Ramos, pero háblame un poquito sobre cuánto están los precios, cuánto cuesta, bueno, ya me hiciste a aterrizar, y también, vaya, los seguros de los carros, el alquiler de los carros, todo, y el pasaporte. Mira, todo empieza con ir a la agencia a sacar el pasaje, después del día 15, el más barato, en horario de la tarde, que vas a perder la mitad del día, está en los 489 dólares, para La Habana, y llega hasta los 580 y tanto, ya cuando te vas a ir a Camagüey, o vas a ir a Santiago de Cuba, sube por encima de los 600, 700 dólares, eso son 45 minutos de viaje, 90 millas, 95, 100 millas, es el pasaje aéreo más caro de la historia. ¿Y el pasaporte cuánto cuesta? No, el pasaporte es sobre los mil, cuando le cuentan las prórrogas, pero a eso súmale, que vayas a rentar un auto, a eso súmale todas las cenas que suben las cosas. Tenemos una plata con la renta de los autos, que es impresionante. Bueno, yo pude entrar, y después te cuento, pero entré con el nombre de Juana de Arco, e hice dos reservas, uno de lujo y uno económico, y cualquiera de los dos, no llega así, no llega al bolsillo. A ver, Ramón Saúl, el pasaporte es más caro del mundo, y esto fue frente a Mar Azul lo que tú hiciste, una demostración. Bueno, estamos haciendo esta jornada para tratar de lograr que se haga conciencia acerca de que el régimen nos ha dividido como pueblo, divide a nuestra familia y luego ha montado toda una industria para lucrar con el dolor del pueblo de Cuba. Si los consumidores y las personas que usan estos servicios no protestan, si nosotros no protestamos, esta explotación va a continuar. Nos ha dado un poco de vergüenza a mucha gente, le ha dado vergüenza lidiar con la cuestión de que los cubanos van a Cuba y se callan la boca y no hablan de estas cuestiones, y los cubanos que van a Cuba también se callan la boca porque piensan que le van a quitar el derecho a entrar. Y esto puede ser, pero hay que establecer esa protesta y eso es lo que estamos tratando de hacer. Estamos tratando de crear una conciencia acerca de esta realidad para que no se continúe explotando al pueblo de Cuba. Y hay dos culpables en esto. Hay más gente, hay más que se benefician de esto, pero aquí hay dos personas que tienen nombre y apellido que son los jefes de esa mafia, Fidel Castro y Raúl Castro. Ok, ok. Pero bueno, las agencias de aquí también. Vamos a los datos porque tenemos unas plaquitas que nos hizo Yoandy y después voy con el resto de la mesa. La renta de autos principalmente. Estas son estadísticas de Rex, una de las rentadoras de autos oficiales adscritas al Ministerio de Turismo. Ok, dice, renta de autos de Cuba, estimado Rex Rent-A-Car, económico, costo en CUC es 120 CUC, que son 133 dólares. Y este es el chiquitito, el CIC, que es de un solo chiquitito. Sí, que es chiquito, que es lo que le llaman económico, que no tiene casi ni maletero. Ok, 133 al día. Standard, que es 137 CUC o 152 dólares, eso es un Hyundai, por ejemplo, el Elantra. El Premium, el 185 CUC, pesos convertibles, que es 205 dólares diarios. Y este es un Hyundai, pero bueno, un poquito más grande de Santa Fe. Y el de lujo, esto es impresionante, 225 CUC, que son 250 dólares, un Audi A6. Además, el depósito del seguro y los costos de combustible, cuánto cuesta el diario. O sea, una semana cuesta, aquí tú sacaste este falde Juan Adelarco. Bueno, yo hice dos reservaciones, pero para que tengas una idea, ya ahora en el aeropuerto no queda. Tenemos amigos aquí del canal que van a ir y tuvieron que rentarlo en hoteles fuera. O sea, ir al aeropuerto, tener que tomar un... Y entonces esta placa, yo hice una reservación para una semana común, yéndome el 16, virando el 24. Y el más económico me sale... Ahí está, Juana de Arco. 780 CUC, más 200 de depósito, más la gasolina, a 6 dólares galón. Ese es el mínimo, pero vamos al otro, entonces, que es casi 2.000. Que es un Audi A3. En una semana. Un Audi A3, y equivale al 1.900 CUC. O sea, estamos hablando de... Una semana. Una semana, yéndome el 16, y virando el 3. Ok, ahí no estaba el segundo, pero el segundo era, aquí lo tengo, 1.900. Ahora, explícame una cosa, ¿qué tú tuviste que presentar para hacer la reservación? Juana de Arco y más nada. No, yo puse Juana de Arco, puse mi correo electrónico, hago la reserva, pero ya no habían en los puntos que yo pedí, que son los aeropuertos. Ahora, prácticamente, tienes que ir a recorrer la ciudad de La Habana entera, o Cuba entera, buscando un auto, porque todo el mundo lo toma. Es que ya este mes, bueno, no este mes, en Cuba ya se hace difícil rentar carros por los elevados precios, y que no hay. Pero diciembre se hace mucho más difícil, y ahora mismo tú llegas a La Habana, ahora, que todavía no estamos ni siquiera en el 15, y ya no hay carro, como dice yo, Andy. Y tienes que caminar toda la isla buscando un carro para que te lo alquilen. Pero hay gente que paga eso. No, 1.500, 1.200, 1.300, 1.900 pesos, una semana, o sea, y lo pagan. Y ya los que van quedando son los caros, o sea, ya los económicos ya no existen. El que vaya ahora tiene que rentar un Audi. ¿Y cuánto cuesta la gasolina ya ahora? La gasolina, aquí la gente protesta porque está dos y tanto, tres en el galón, allá está seis dólares el galón, porque es uno 40, uno 50, seis, el litro. Y si contamos con un galón, tiene 3.75. Impresionante, peor que irse a París. Mira, me encanta la idea de Saúl, porque siempre he dicho aquí, y lo sostengo, de que está bueno ya, de que nosotros como exilio obedezcamos todas las órdenes y todas las reglas que nos pone el castrismo. Si nos dicen, lleven un tibor en la cabeza, nos aparecemos con un tibor. Quítese el tibor, no quitamos el tibor. O sea, tenemos que ser proactivos. ¿Cuál es la opción? Cuando yo he dicho aquí, Mari, que se me ha criticado y a veces se ha malentendido, que la gente no debe viajar a Cuba, no es en contra de la familia. Lo que he dicho es que si tú paras de viajar a Cuba tres meses, todo el exilio, y le pones a ellos una presión, claro que van a ceder porque a ellos les interesa el dinero nuestro. Y si sigues cediendo, vamos a tener que pagar un pasaporte en 2.000 dólares, porque ellos van a seguir aumentando el precio. ¿Y ustedes, Ramón Saúl, eso funcionaría? Funcionaría como funciona, por ejemplo, si todos los clientes de un supermercado que de pronto subió los precios estratosféricamente, dejaran de comprar a la vez. Pero la realidad es que la gente no hace eso. Ojalá que lo hicieran, pero no lo hacen. Y el temor que le quiten el derecho a ver a su familia, hace que las personas no apoyen campañas algunas veces que las malinterpretan. Por eso nosotros estamos siempre seguros de decir, no estamos pidiéndole que no vayan. Ustedes, lo que estamos diciendo es, ayúdenos a protestar el hecho de estos precios. ¿Por qué? Porque el régimen de Cuba se embolsilla 7.000 millones de dólares anuales con el dolor de la familia cubana. Pero tú estás diciendo que si se deja de ir por tres meses... Lo que ella habla puede ser una moratoria en un futuro, si hay una conciencia entre los consumidores. Y eso podría tener un impacto de ahora para ahorita. Podría lograr un resultado. ¿Qué van a hacer ustedes? Nosotros vamos a continuar con esta jornada. Este miércoles, a partir de las 5 de la tarde, estamos llamando a todo el que pueda ir a la ermita de la caridad del cobre para protestar la división familiar, la explotación de la familia. Y en Cuba, José Díaz Silva, que dirige el movimiento Democracia dentro de Cuba, está organizando también a las 4 de la tarde, el miércoles, para hacer actividades allá de orilla a orilla, de malecón a malecón, reclamando la reunificación de la familia cubana. Que la otra vez lo reprimieron cuando tú viniste aquí y dijiste que ibas a hacer algo y él le da tu contacto allá, que es tu representante allá. Él siempre lo reprime, pero ellos siguen luchando. Ellos no se... A ver, Osvaldo. Aquí todavía están hablando del tema del costo de lo que es el ir y el costo de lo que es gastar allí, producto de las cosas. Si tú comparativamente ves lo que es París, 5 días, o Europa 5 días, estamos hablando como mucho, 100 dólares diarios, como mucho en Europa. Cuba estafa, por supuesto, en los precios. Ahora, ¿qué pasa con el pasaporte de los cubanos? Que no se lo han hecho antes del 31 de diciembre, porque la fecha de vencimiento para hacer hasta ahora el pasaporte es el 31 de diciembre. Después de eso se supone que producto del tema de la negociación bancaria no se puede hacer pasar por temas. Todavía no ha aparecido ningún banco. No ha aparecido ningún banco. Pero entonces, a ver, tú estás de acuerdo porque se cierra el consulado. O sea, ya han dicho y no ha aparecido ningún otro banco. Y los que supuestamente han aparecido, ellos dicen que no, que es culpa de Estados Unidos. Y a eso se debe también, como decía Frutuoso, el flujo de cubanos en diciembre, como decía Saúl, porque el miedo puede... vence en este tipo de casos. Y el cubano que le quedan dos meses de prórroga, con un destino tan incierto, tiene que aprovechar e ir antes de que se le venza. Y lo último que te voy a decir, Mari, para que tengas una idea, en un estudio del periódico Tampa Tribune, un avión norteamericano paga en el aeropuerto de Tampa 275 dólares por aterrizar. Ese mismo avión en La Habana tiene que pagar 24 mil dólares por tocar el suelo cubano. ¿24 mil? Cada vez que... Oh, my God, impresionante. Los precios no son al doble, son multiplicados por 10. Cuba está a 90 millas de Estados Unidos. China está a 7,049 millas de Estados Unidos. Para llamar a Cuba, se paga 70 veces más el costo de una llamada telefónica que para llamar a China. Llamada más cara. Sí, pero un momentico. Pero entonces había que pagar por tres meses. 10 días en China, son 900 dólares, con desayuno, almuerzo incluido y el ticket de avión. ¿Cuánto va? Vaya, por favor. Pero bueno, vamos a ver cuáles fueron las siete ciudades más maravillas. Vamos allí, que mi diálogo tiene, mi diálogo tiene. Oficialmente, las siete nuevas ciudades maravillas del mundo. Beirut, Líbano. Doha, Qatar. Durban, Sudáfrica. Habana, Cuba. ¿Y cuál es la otra? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Vigan, Filipinas. En Malasia, en Malasia, en Malasia, en Malasia. Y la paz, Bolivia. A ver, pero esas son ciudades maravillas que han sobrevivido, desastres. Yo no sé si es la maravilla esa, haber sobrevivido, porque Beirut, yo me acuerdo que yo trabajé con una francesa en Cuba y cuando llegó a La Habana dice, pero esto parece Beirut. O sea, no sé si la maravilla es haber resistido la guerra, el castrito. Es lo que yo creo, es otro tipo de ciudad maravilla, no lo que nosotros pensaríamos, pero ¿qué piensas tú? Ah, no, ¿tenemos una encuesta? Ah, vamos a la gente de la calle. Nos fuimos a ver a la gente de la calle, vamos a ver. La ciudad de La Habana acaba de ser seleccionada entre las siete ciudades maravillas del mundo, pero ¿cómo es posible considerar maravillosa a La Habana cuando en ese lugar el 50% de las viviendas están destruidas, los edificios se derrumban y las personas no tienen una casa donde vivir y a veces se pasan hasta 40 años en un albergue esperando a que el gobierno les asigne un techo? ¿Qué piensa usted? Es una mentira, es un juego de mente, pudiéramos decir. Le llevé un dinero a una familia que se encontraba en un edificio que hacía más de dos años que estaba condenado y todavía no la había encontrado vivienda para vivir. Y cuando yo entré ahí, vaya, los ánimos los tuve por el piso y el resto de las vacaciones es seguir pensando en ese hogar de esas amistades. Deje mi corazón allá con esas personas porque de verdad que están en condiciones bien feas. Es verdad que es una maravilla, pero una maravilla destruida. Hay que mirar cada día cada edificio derrumbado, cada cosa que está pasando, esa es la maravilla que tenemos. La falta de mantenimiento, está destruyendo La Habana completa. Al turista le enseñan lo que ellos quieren que el turista vea, no lo que en realidad es, ¿tú me entiendes? Tienen que meterlo para los barrios Lucillo, para la parte de atrás de Marianao, ¿tú me entiendes? Esos barrios así para que vean. ¿Para que vean la maravilla? Para que vean la maravilla de Cuba. Me parece que no lo veo así, porque según lo que me dicen, es una ciudad que está bastante venida menos, venida abajo. Es decir, el régimen quiere dar otra idea, dar otra... Me parece a mí que el sentido es ese, y no sé por qué si fue elegida. ¿Quién la elige? Eso es lo que no entiendo. Como siempre, el régimen cubano se ha salido con la suya y ha logrado engañar a aquellos turistas que incautos piensan que La Habana es solamente el casco histórico que ha reparado Eusebio Leal. Pero, ¿qué pasa con toda la pobreza que hay en toda Cuba y en la misma ciudad? ¿Qué piensa usted? Ok, después vamos a ir a Facebook a ver lo que dice la gente con Sandy. Pero a ver, Ramos, ¿qué tú crees? ¿Cuál sería el criterio para ver el... Me gustaría mucho poder decir que qué bueno que La Habana ha sido escogida como ciudad maravilla. Pero vemos y escuchamos diariamente noticias de Cuba, de los derrumbes, de los destrozos... Los desalojos... La infraestructura de la ciudad está destruida, los alcantarillados, el agua al bañal corriendo por las calles, el dengue, los mosquitos, todas estas cosas. Así que yo no entiendo. Así que lo único que a uno le queda por decir es que alguien que no tiene mucho sentido de la realidad se paró y dijo, qué maravilla que esto todavía está de pie. Estaría manipulado porque dijimos que llevaban a los joven club ahí y el único site que estaba abierto era el de ellos. Lo que pasa es que lo que decidió fueron los votos y Cuba con el Ministerio de Cultura se dio a la tarea de hacer una gran campaña y para que todos los cubanos comunistas votaran por la ciudad. Ellos dicen que mucha gente en el mundo votó, puede ser, porque en Latinoamérica hay mucha gente que simpatiza con Castro. Pero eso fue una campaña desde adentro del régimen porque le conviene, le conviene para el turismo y para que la gente siga ahí en la Habana. La categoría maravilla todavía no la entiendo muy bien. Después voy con Yohandi, pero voy con Lisette Martínez que está aquí con nosotros, abogada, que viene para el tema de la adopción. Pero a ver, ¿qué tú crees? María, cuando decimos maravilla muchas personas pensamos en belleza. Y La Habana tiene cierto magnetismo, cierto enigma que atrae al mundo. Y Beirut también, Beirut. Y Beirut también, y ese magnetismo tal vez es el que lo hace que sea una maravilla. Por supuesto que es una maravilla destruida, como mencionó aquí el caballero. Pero ese magnetismo a veces lo que hace que algo sea maravilloso o bello y no necesariamente físicamente lo están mirando. Pero entonces tenían que explicar un poquito las categorías, no sé, a ver. Pero yo, evidentemente, ya yo lo he dicho, a mí no me interesa volver, me parece que está totalmente destruida. No es posible una competencia donde salga Beirut, que fue la tasa de oro del Medio Oriente, y hoy en día es un solar. Y que La Habana es otro solar contra Río de Janeiro. ¿Cómo es posible? Catar, es otro Catar. Se volvieron locos, se marearon. No, no, yo lo único que digo es que yo quisiera alegrarme y me alegro reconocer La Habana. Yo creo que uno de los mayores daños que nos ha hecho el comunismo a nosotros, y sobre todo a mi generación, que crecimos desde que nacimos bajo ese régimen, es que todos lo asociamos con política. Yo quiero ver la arquitectura en La Habana sin el nombre de Fidel Castro. Yo quiero ver el logro de un cantante sin el nombre. Pero tú dijiste que hubieran votado, que sí. No, yo hubiese votado porque para mí La Habana es un testimonio vivo de la arquitectura latinoamericana. En La Habana confluyen, no solamente el estilo ecléptico, hay barroco, hay gótico. No, hay art deco, que la gente no sabe. Yo creo que las manifestaciones, hasta la misma populacho, es un testimonio de la humanidad estar en el medio de La Habana. Maravilla. Yo quiero desterrar a Fidel Castro en mi mente, lo desterré hace mucho rato, pero me quedo con mi Habana. Está en Facebook, ¿qué dice la gente, Sandy? Bueno, María, la gente está escribiendo muchísimo acerca de La Habana y dice Charles Bermúdez. Dice, sí, si las ruinas de Grecia son unas maravillas, La Habana está hecha a pedazos. Y en ruina, ¿por qué no? ¿Por qué no va a ser una maravilla? Es una metáfora que La Habana no pueda compararse con Grecia jamás. Dice Nathie Montenegro, es como una burla, ya esa no es La Habana que conocí. Dice Antonio Méndez, bella nuestra Habana, dice Nori Ramos, depende de qué clase de maravillas estamos hablando. Síguenos escribiendo que sus comentarios siempre son importantes. Yo pienso que si la lista hubiera sido... ¿Qué tipo de maravillas? Si la lista hubiera sido las siete ciudades arqueológicas maravillas del mundo, claro que La Habana, porque lo que queda son ruinas. El castrismo ha acabado con la ciudad, con mucho que la amemos. Hay ruinas como el parte del Nón, esta de la Acrópolis en Grecia. Pero Mari, esas son ruinas de cuando los romanos. De cuando los romanos, estas son ruinas de ahora mismo. Y son conservadas. Estas son ruinas... ¿Qué porcentaje de viviendas están en mal estado? Más del 50%. Hay muchos en mal estado, a tal punto que hasta hay humoristas que han hecho piezas de teatro en relación a La Habana. Creo que Robertico hace una pieza que se llama Mi Habana, y habla, y describe La Habana, y dice... Y en La Habana hay un bache, un bache histórico, está ahí desde antes de la Revolución. No, no, por lo menos yo creo, yo me quedo nada más que con esto. Esto para mí es sinónimo, lo dije el viernes y lo digo hoy, es sinónimo de lo que fue y de lo que podemos ser. Y que ojalá salgamos de ese bache histórico. Porque La Habana es bella, Cuba es bella. Mari, esto para mí es sinónimo de la desvergüenza del régimen, de tratar de incidir en este voto para que la ciudad quedara como maravillosa cuando sabemos que La Habana y toda Cuba está destruida. Es una desvergüenza que hayan hecho eso. No, y lo triste es que seguramente va a haber mucho más turismo, pero bueno... Ahora, yo sí estoy de acuerdo con Joan Díez, que tenemos que separar a Castro de Cuba. Son dos cosas distintas. Y yo cuando... ¿Y el miércoles? Hay muchas cosas lindas que triunfan en Cuba, que tienen que ver con el cubano, el espíritu del cubano, y nada que ver con el régimen de Cuba. Y eso sí es una maravilla. A ver, el miércoles. El miércoles, aquí a las 5 de la tarde, en la Ermita de la Caridad, primero va a estar el barco de democracia, ahí también vamos a hacer un evento a lo largo del malecón de la ermita, y luego a las 8 de la noche va a haber una misa por los derechos humanos. Y dentro de Cuba, a partir de las 4 de la tarde, el movimiento de democracia en el malecón también va a estar haciendo eventos. Van a concentrarse al lado de la sección de intereses. A las 11 de la mañana, las damas de blanco van a hacer una actividad en 22 y L. ¿Ferente a la sección de...? No, en 22 y L, cerca del Coppelia, me parece que es, ¿verdad? En Cuba, en La Habana también. Bueno, todos aquí a la ermita, y en Cuba, si nos están viendo, bueno, que van a apoyar a este hombre que la otra vez Silva, que fue reprimiendo. Pero bueno, gracias, hay que ir, la dos orillas, los dos manegones. Paso y volvemos con Matías. ¿Qué pasó con Luke Summers? Este hombre periodista que finalmente no pudo ser rescatado y murió. ¡Gracias!